Hola amigos, es Marcel Piel Morena que te habla y te invita a que sigas el canal de YouTube de la mejor música tropical, Bebo Tropical, con el top 10 de los artistas latinos del momento. Marcel Piel Morena quiere invitarte para que siga esta página, el Instagram, el YouTube, y ahí escucharán el tema Te Odio, lo nuevo de Marcel y de todos los latinos en el mundo. Bebo Tropical. Lo escuchas en Tropical Bebo. Desesperada a buscarte, ilusionada con encontrarte, aún sabiendo que ya tú no estás. Ay, 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 mi corazón, me duele el corazón, estoy arrepentida, ya yo sé que el quemón, ay, 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 mi gran amor. No me tires al cajón, dame quinientos besos, que esa es la solución. Ay, 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 mi corazón, me duele el corazón, esto me está duriendo, ya no me siento yo, ay, 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 mi gran amor. No me tires al cajón, no me tires al cajón, dame quinientos besos, que esa es la solución. Voy a tener que salir a buscarte y volver a conquistarte de nuevo, voy a tener que perderme los brazos de alguien que tal vez te quiero. Ay, no me dejas, por favor, piénsalo, fiel. Ay, 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 mi corazón. Ay, 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 ay Voy a tener que salir a buscarte Y volver a conquistarte de nuevo Voy a tener que perderme los brazos De alguien que tal vez te quiero Ay, no me dejes, por favor Piénsalo bien Ay, 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 ay Mi corazón, me duele el corazón Esto me está doliendo Ya no me siento yo Ay, 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 mi gran amor No me tires al cajón Dame quinientos pesos Que esa es la solución Ay, 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 ay Mi corazón, me duele el corazón Esto me está doliendo Ya no me siento yo Ay, 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 mi gran amor No me tires al cajón Saben quinientos pesos que es esta solución Voy a tener que salir a buscarte y volver a conquistarte de nuevo Voy a tener que perderme los brazos de alguien que tal vez te quiero Ay no me dejes por favor mi hermano fiel Ay 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 mi corazón Oye papito me duele mi corazón Ay 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 mi corazón Gracias por ver el video